Durante la inauguración del Centro de Capacitación de Computación para Adultos Mayores en la Casa Club del Adulto Activo, Francisco Javier de Loya Alonso aprovechó para pedir empleo y una despensa al alcalde de Matamoros, Mario López, y a la presidenta del DIF, Marcella Huerta. Voy a saludar al presidente, no lo conozco, señor, y me da mucho gusto escuchar su mano, que veras, señor, yo soy de San Fernando, Tamanipa, pero sí, pero aquí vivo, aquí vivo, y me gusta, me gusta Matamoros, y ya me quedé aquí, ya voté por usted, señor presidente, y pues me da mucho gusto que yo vengo, que me ayude, por favor, porque no tengo trabajo, señor presidente, quiero trabajar de todo, ya con una despensa que me dé, pues, digo yo, para mis hijos, para que coman, señor presidente, ¿qué edad tiene abuelito? Tengo 56 años. Ah, muy bien, entonces ahorita lo van a ayudar a ir a él y a la solicitadora. Sí, por favor, señor presidente. Posteriormente, don Francisco Javier, con una despensa en mano y comiendo un bistec ranchero con frijoles y chilaquiles, nos confesó. Sí, mi desempeño es guardia o velador. Ese es tu oficio. Mi trabajo, mi pasión, mi trabajo, que lo desempeño. ¿Te gusta cuidar las cosas, que no se las lleven, que no se las roban? Sí, porque mis padres me enseñaron a respetar lo ajeno desde chiquitito. Ok. Sí, ya mis hermanas, perdón, unas están allá en el estado de Guerrero. Ajá. Mi hermanita Margarita es la que me comunico con ella. Mi hermano Ricardo está allí. Ok. En Punta de Alambre. Ok. Oye, ¿y cómo fue que se te ocurrió venir aquí a la Casa del Adulto Mayor y te ibas a topar al alcalde y le ibas a pedirle ayuda? Pues yo ni sabía. Yo vine porque una licenciada me citó para un trabajo de eso que le llaman cerillito. Ok. ¿Y te gustaría trabajar ahí? Pues... ¿Es como empacador en un centro comercial? Sí, sí, pues si hay trabajo, pues de eso. Y si hay de guardia o de velador, mucho que mejor, no creo. Luego de la comida, Valentina Reyes, quien canaliza a las tiendas comerciales a los adultos para elaborar como empacadores, le pidió sus documentos a don Francisco Javier. Él, presto, ya venía preparado. Por lo pronto, escójale aquí. A ver, por lo pronto. Aquí traigo mi credencial de lector. Aquí traigo mi credencial de lector. Miren, la chistra. ¿Dónde está tu acta de nacimiento? Aquí la traigo. ¿Traigo de vacunación de COVID? Aquí la traigo. Al final, don Francisco Javier se retiró contento con su despensa y con un nuevo empleo. Así que si usted conoce a algún abuelito, envíelo a la Casa Club del Adulto Activo, ubicado sobre la avenida 12 de Marzo, a un costado de la tienda Walmart. Emisor. Emisor.